Con la mano arriba mi gente ¿Dónde está Calamar? ¿Dónde está Calamar? ¿Dónde está Calamar? ¿Dónde está Calamar? Sin duda me entregaste tu amor Fui todo campeón Cuando un beso se fueron primales Tu cariño, te voy no detalles Cuando un beso se fueron primales Tu cariño, te voy no detalles Desde matrimonio Para toda la vida Dete la bendición que hoy dio Hasta la muerte Prefiero quererte Y si que está viejito Vamos a llegar Cuando te conocí Sabía que era para mi mujer Tú me diste la fuerza Cuando yo no tenía ganas de luchar Yo soy tuyo Tú eres mía Ya llegó el amor Ya llegó el amor A poner de mi vida La que yo esperaba A servir a mi corazón Cuando te tengo cerca Te necesitaba Sin duda me entregaste tu amor Y todo cambió Con tus besos se fueron mis males Tu caricia, tu bueno detalle Con tus besos se fueron mis males Tu caricia, tu bueno detalle Y yo quiero saber dónde está Mi gente de Calabar con la mano arriba ¡Soy! 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 Cásate conmigo Se dueña de mis noches Siempre te voy a querer Tan final yo te amaré Bésame, bésame, bésame Amame, amame, amame Cásate conmigo Se dueña de mis noches Siempre te voy a querer Tan final yo te amaré Bésame, bésame, bésame Amame, amame La mujer de mi vida La que yo esperaba Se acelera mi corazón ¿Cómo dice? Ya llegó el amor La mujer de mi vida La que yo esperaba Se acelera mi corazón Cuando te tengo cerca Te necesitaba Sin duda me entregaste tu amor Y todo cambió Con tus besos se fueron mis males ¡Soy! 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 Con tus besos se fueron mis males Tu caricia, tu bueno detalle Cásate conmigo Se dueña de mis noches Siempre te voy a querer Tan final yo te amaré Bésame, bésame, bésame Amame, amame, amame Cásate conmigo Se dueña de mis noches Siempre te voy a querer Tan final yo te amaré Bésame, bésame, bésame Amame, amame, amame Amame, 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 amame